El sector de la invernadera, el día de hoy tenemos una procedencia de cuatro notificaciones que se han hecho en el que se han hecho en las que se han hecho en las operaciones para que antes de entender su sistema de la infracción, y de ser una revisión adecuada, haciendo los cambios de detenimiento y algunas situaciones en cuanto a los talentores, que está funcionando adecuadamente y que éste se encienda, la tarde y la noche, el despegador es campanado, y de hoy fue un momento de desentendimiento, bueno, pues se haya una circulación, una ventana abierta, con una nueva separación, con una de 10 a 15 centímetros, que permite que los jugadores estén libres del aire y evitar ponerle la columna de la infracción del sistema de la infracción. Otra parte para comentar que hay que obligarse a dormir adecuada, para evitar que los contenidos de arroz o de frente, y durante la noche, pues, definitivamente dormir constantemente, o parados, y esto, pues, va a tener dos cobijas encima, que el despegue sin tener una respuesta, y esto, pues, la voloxia, pues, se va a hacer como el deseo, que el nuevo informe, pues, tenemos que tener pendiente de ello, cuando uno llega la voloxia, cree que se va a confundir el suyo, y esa es la razón por la fuente perfecta, y en estos casos, este es la respuesta de la voloxia, para recoger una vez acá. Gracias.